Listo, meteme, meteme. Buena, buenas. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están? Muy bien, afortunadamente muy bien. Déjeme que yo voy a prender cámara. ¡Ah, tu chaqueta está bien chida! ¿Se la vendo? Sí. Ah, perro. No te la regalas, te la vendes. No, no jodes, la vendo, necesito plata. Bueno, cuéntenme. Hablando de que necesitas plata, tenemos la oportunidad perfecta para ti. Ah, güey. Háganle. Solamente tienes que meter a un grupo de Instagram donde un chavo pasa los resultados de... de los partidos más importantes de la Liga en X. Listo, así es. Tenemos una dinámica pequeña. Te llamo a Casting Couch. Ok. No, Barca, tríquenle bien la dinámica. Ok, la dinámica es que te vamos a hacer preguntas desde los niveles más bajos de escuela hasta los más altos. Cada nivel vas a ganar bits y tú decides dónde te quedas. Si te arriesgas, puedes perder todo o llevarte lo que hayas ganado. Queremos que trae buenas la educación en Colombia. Lo explicaste muy bien, Barca, me sorprende. Muchas gracias. Ok. Esperen, yo se lo voy a decir una cosa. Tres preguntas por grado. O sea, las primeras tres preguntas en primer grado y luego otras tres en segundo grado. Ahora, una cosa. Entre cada ronda de tres preguntas vas a asegurar mil bits en total. Ok. Tú decides si continúas o te llevas esos mil bits. ¿Ok? Listo, 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 listo. ¿Va, mi amor? Va, ok. ¡Uf, cabrón! ¡Uf, qué cabrón! Mi nivel no demuestra la educación en Colombia. Listo, si me va mal, no es porque en Colombia todos los colombianos son una mierda. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, yo sí voy a juzgar a tu país. Ok. ¿Qué es eso? ¡Felicanguer! ¡Felicanguer, primera pregunta! Dímelo. ¿Ya las tienes tú? Primera pregunta, ¿qué te parece este baile? ¡Uy, madre! ¡No, ya! ¡Las tiene el ded! ¡Ya contesta, no! ¡Ya contesta! ¡No! ¡Una mierda de barca, vos, que acabas de hacer, güey! Barca, güey, ¿cómo se va a hacer? Yo practicando toda la tarde. ¡Y papi, ya practicando! ¡Dale, dale el ded! Ok, aquí va la primera. La primera es ¿en qué galaxia se encuentra nuestro sistema solar? Vía láctea. Bien, muy bien, correcto. Es que yo no sabía qué se decía así en español. Dije, está mal. ¿Cómo se dice en inglés? Milky Way, Milky Way, Milky Way. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. ¡Háblame de Milky Way! Recuerden que pueden comprar los nuevos mil. Oye, no sé por qué tengo aquí. ¡No sé por qué tengo aquí! ¡Oye, qué buen comercial! ¡Ey, me despierto de barcao! Mira, mira, ahí te va, ahí te va, ahí te va la segunda pregunta, Peli. A ver, tírala. ¿En qué tres partes se divide el cuerpo humano? ¿Cómo se llaman esas tres partes del cuerpo humano? Uy, papi. ¿Tres partes dividen el cuerpo humano? Sí, señor. Pues depende de con quién te metiste, ¿no? Es que sí. Tiene nombre, tiene nombre. ¿Puedo decirlo? No, no, es que tú no te estás participando. No, tienes diez segundos. No, para que haya al público y esa vuelta, llamadas, no. No hay nada de eso. A ver, yo creo que tengo una llamada. ¿Qué tengo una llamada? Sí, claro, deberían de poner… ¿Qué tengo una llamada y el público? Una llamada. No, mira, una llamada, el público, una votación, que también puedan enviar sus respuestas por un hashtag de Twitter y, si no es suficiente, que hagan un código postal para que la gente pueda enviar sus respuestas. No. Es como la del código postal, es como la del código postal. No, a ver. Llamada y chat tienes, vale, de comodines. Listo, ¿puedo llamar a alguien? Sí. Oh, nada más bien, llamada, chat o uno de nosotros puede contestar la pregunta por ti. Ándale, ándale. Pero tú escoges que… Si quieres confiar en mí, la tengo. No, hágale, yo llamo a alguien. Listo, Guti, en este momento estoy en un programa, me invitaron a un programa, de preguntas, y si respondo a esa pregunta va a ganar mucho dinero, Listo. ¿Qué? O sea que si yo respondo mal, perdo ese dinero. Sí, estoy en Caracol, Guti, Listo. Me acaban de contestar en Caracol, papi, escuche pues la pregunta. Bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿En qué tres partes se divide el cuerpo humano? ¿En qué tres partes se divide el cuerpo humano? Sí. Yo diría que hay manada. Uy, marica. En el tronco. Ajá. En la cabeza hay extremidades, ¿no? ¡Es correcto! ¡Es correcto! ¡Güey, Guti! ¡Te amo, Guti! Te amo, muchachos, mi amor. Lo buscó en Google ese güey mientras se lo decían, pero está bien, se vale. Te quedan dos ayudas, ¿ok? Listo, me quedan dos ayudas. Solamente dos. Yo tengo la siguiente. ¿Cómo elaboran las plantas su propio alimento? Eso se llama… Esta está muy fácil. También debes de tener tiempo, ¿eh? Yo estoy en un pueblo. Listo. Uy, pues que no sé si deseo a quedar como un burro. Que es algo que Dios quiera, fotosíntesis. Sí, señor. Muy bien. ¡Bien, bravo! ¡Felicidades! 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 Pasaste el primer grado. A ver, la pregunta es, ¿te quieres ir con esos mil bits o deseas continuar por dos mil bits? Continuamos. Ágale. Bien. Continuamos por dos mil bits. Tengo una, tengo una. Ahora, Feli Canger responde muy bien. La primera pregunta de la segunda ronda. ¿Cuáles son las estaciones del año? Son cuatro. Ajá. Invierno, otoño, verano y primavera. Muy bien. ¿Por qué les dijo? Perfecto. Oye, Juan, ¿por qué crees que la gente segunda de primaria es tan tonta que no se sabe las estaciones del año? Otra igual de fácil, por favor. ¿Quién sigue? Ok, yo voy. ¿Cuál es la estrella más cercana al planeta Tierra? Estrella. Ajá. Tengo otra, eh. A ver, la luna no es porque la luna es un satélite, ¿sí o qué? No sé, amigo. No, la luna es un satélite. No, no sé, me voy a hacerle preguntas al que te hace preguntas, Peli. O sea. Eh. El Sol. ¿Tienes ayudas? El Sol. Eh, déjame ver el chat, cabrón. No, están modemotes, están modemotes. Están modemotes, están modemotes. Todo su chat dice Sol. Sí, está, están modemotes. No, está en modemotes. ¡Mierda, hijo de puta! Escribí, Juan, no te vas a escribir, escribir. Sol, 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 Sol. Sol. No, yo me tapo los dos, yo me tapo los dos. Mira tu moderador, Isao Eblea, dijo Sol. Y ya salió el peine. No, pero yo no vi, yo se lo juro. No, yo se lo juro, se lo juro, yo no vi. Mira, esta es una mentira muy cabrona la que acabas de hacer aquí el día de hoy, pero te la vamos a pasar por buena en esta ocasión. Solamente por esta. Yo tengo una. Responde con mucho cuidado, porque esta es muy engañosa. ¿Qué idioma se habla en Australia? Uh. Tanguro. Pfff. Eh, uf. Papi, inglés. Tres. T. Sí es inglés. Ok, a ver, yo tengo una, yo tengo una. Muy bien, muy bien. La última de segundo grado. No, 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 pero es que ya pasaron tres. Sí, ya, o sea, dos mil bits. Ah, es cierto. Ya dos mil. Sí, listo. Ya subió dos mil bits el día de hoy. Tercer grado. ¿Quieres continuar? Sí. Métale, sí, la que sigue, dele. Acuérdate que si te equivocas en una pregunta pierdes todo lo que llevas. Yo sé, yo sé. La pregunta es, ¿qué es un ovíparo? Ay, que es que era un ovíparo. Uh-uh. Listo. Juan. 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 No, no, tiene mucha gala, huevado. No, 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 espere, no, 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 no. ¿Vas a usar el comodín de streamer? No, 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 no. ¿Vas a usar el comodín de streamer? ¿Vas a usar, pero tiene, o sea, puedes coger cuál de ustedes va a responder? ¿Puedes coger cuál de ustedes? Sí, 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 es correcto. Es correcto. Sí, o sea, puedes coger a quién, pero yo no, porque yo le doy la pregunta. No, pero técnicamente ya habías escogido a Juan, ¿eh? No, 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 no. A ver, era bromita, bromita. Al de la pregunta lo puedes coger, obviamente. Listo. A Beth o a Roberto Juan. Miren, ¿qué fue el que me preguntó? Se me olvidó. ¿Qué es un ovíparo? ¿Qué es un ovíparo? A José. Eh, miren los trae a la cámara. Yo miro que tiene más cara, menos cara de huevado. Eh... A C B, A C B, A C B, A C B, A C B. Beth, hágale. ¿Qué es un ovíparo? Si pierdo es culpa suya, hágalo. Un animal que pone huevos. Efectivamente. Es correcto. Yo tengo una, tengo una. Siguiente pregunta de la tercera ronda. Va, 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 va. ¿Cómo se le llama a los animales que caminan en dos patas? Uf. ¿Cómo es que es...? Eh... Dios mío, la educación en Colombia es una mierda. Ay, ¿cómo es que llama? que como a mi me falta me lo van a gastar las huevas listo muchachos pero en el mio o el de algunos de ustedes no me van a ser equivocado en el de Juan y pueden trollear voy a dar 5 opciones a ver moderadores 4 opciones busquen la mejor posible vale 5 opciones escoge una bisexuales humanos primates mamíferos o bipedos bipedos ya con la opción ese cual es cual? bipedos te la dejas hasta el final aparte de eso bisexuales bisexuales si caminan en dos patas ahí te va peli hay que subir el nivel ahora hay un poco más jodida mira ahí te va peli cuál es el único mamífero que puede volar el murciélago verga estaba muy fácil yo tengo una yo tengo una yo tengo una yo tengo como 10.000 bits en este momento en este momento te aseguraste 3 ya estás yendo por 4.000 pero esta pregunta ya es cuál pregunta de qué ronda esta es la segunda pregunta de la cuarta ronda si ya estamos en cuarto de primaria cuarto de primaria sí 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 a la verga señor pelicanger usted ya no tiene ayuda solamente recuérdelo la pregunta es la siguiente qué caracteriza a un triceratops qué caracteriza a un triceratops los tres cuernos no o sea lo cornudo sí o sea lo cornudo que es un cornudo gracias última pregunta de la cuarta ronda o no sí última pregunta última pregunta de la cuarta ronda va ok cómo está compuesta el agua una molécula de hidrógeno no dos de hidrógeno no oxígeno ok bien 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 es un tercero de primaria Eli tienes 4.000 quieres irte ya quieres continuar no 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 siga 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 ahí te va yo la tengo pelicanger vamos con el quinto de primaria díganmelo y quiero que me digas por favor justo ahora en este preciso perro puto enorme momento a la verga 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 hola 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 ¿en qué año comenzó la segunda guerra mundial peli bueno ahí fui 1943 es una respuesta incorrecta no muy cerca ¿cuál era? el año correcto era 1939 pero en quinto ya te enseñan eso sí claro sí claro que sí yo no me acuerdo pelicanger te vas con las manos vacías pero con una idea o por lo menos con algo nuevo y es que la segunda guerra mundial empezó en 1939 así que mucho respeto a los soldados que cayeron vamos a guardar un minuto de silencio ¿estás riendo de los muertos en la segunda guerra? uy estaba riendo del gato de barca que se abre la puerta solito pues muy bien peli gracias por participar amigo muchas gracias por invitarme muchachos pico en la cola tengas una buena vida y recuerda y recuerda sin estudios no vas a llegar a nada gracias y recuerda y recuerda una cosa muy importante ser streamer no es tener un trabajo decente es cierto eso gracias adiós meli recuerda que todo empieza la casa besitos la buena adiós bye ahhh chau